No quiero jugar con ti más. Pero después de probarlo unos días, yo diré que es el segundo mejor del juego. Y básicamente porque existe este sinolito. Ya iréis viendo por qué digo esto. Os recuerdo que si habéis poco tiempo jugando al Fighter y no entendéis bien cómo era su terminología, tengo un vídeo que explica cómo entender el detalle. Os dejaré en línea de descripción y también los distintos partidos que tocaré con el minuto en que empieza, por si os interesa una parte. Dicho esto, vamos a pasar. Los golpes de 21 son bastante buenos en la mayoría. El 5L de 6 frames es un golpe bajo, recuerda bastante al 5L de la 18, aunque el de 21 avanza a mucha más distancia. El 5L es un golpe que sale muy rápido y tiene mucha hitbox. El 2L es un golpe bajo de 7 frames, lo normal, vaya. El 5M son dos golpes que bajan el suelo al rival. El 2M también son dos golpes, que no avanza mucho pero compensa con que podamos hacer superdash para continuar el combo. El 5H es buenísimo porque se hace a la mitad de la pantalla. El 2H es normalito tirando a malo, pero bueno, al menos se puede usar. Y aparte este personaje tiene dos golpes extras. El 3H que es un barrido que avanza a bastante distancia. Y el 6H que es un golpe overhead de 27 frames y nos da combo. Muy parecido al de Kefla. Por último tenemos los ataques aéros que son el Jumping 5L. Un golpe que no tiene muchas hitbox pero cumple para lo básico. El Jumping 5M para el air to air creo que es muy bueno. El Jumping 2H me parece una basura. Es muy parecido al de Beast pero infinitamente peor. Y el Jumping 5H que es lo opuesto al golpe anterior. Es una locura de golpe. Tiene una hitbox absurda y sale super rápido. Así que yo lo uso en esquina para cubrir los huecos del rival. Y el Mid-Skin para cruzar, por lo rápido que sale. Con respecto a los especiales, realmente este personaje solo tiene un par. Y algunos funcionan más o menos parecidos. Tenemos primero el 236 que es esta cuchilla que va hacia delante. La presión A le sirve para encender algún combo o algún stream. Pero poco más. Además que no marca mucha distancia. La M es más lenta pero tiene propiedades más. Así que se usa para encender como en esquina o para cambiar algún personaje. Y la H que sale super rápido y se hace toda pantalla. Buenísima para tirársela a random. Ya que si le da al rival no da full combo. Y con el equipo adecuado incluso podemos hasta matarlo. Un detalle, y que no es poca cosa. Es que todas las versiones de este ataque reflejan Kiss. Más motivo aún para usar este golpe. El siguiente especial es el 2-1-4 que es básicamente el mismo ataque. Pero tira al rival al suelo. La versión L básicamente se usa para cuando queramos encender algún combo. La M sale un poco más lenta pero tiene propiedades más. Y casi siempre se usa para terminar los combos. Y la H lo único que tengo que decir es que no se han pensado bien este movimiento. Pero vamos a ver por qué. Es un ataque que abarca bastante zona. Como veis tiene un equipo bastante grande. Pero además de eso recordemos que todas las ruedas reflejan Kiss. Y es anti-aero frame 1. Eso hace que en el momento en el que estemos en el aire y el rival también. No vea motivo para no usarlo. Hay muchas situaciones como por ejemplo para un Superdash. El famoso parque más anti-bandish que lo hace mucha gente. Para jugar contra personajes con Kiss. Pero bueno, al menos no podrá continuar el combo ¿no? Pues en teoría no. Pero tiene otro movimiento que sí que se lo permite. Este personaje tiene un input de 2-2. Que es un pisotón que da en OTG. Que así de forma resumida son ataques que golpean al rival mientras están en el suelo. La versión L se usa para encender combos con alguna asistencia o para algunos loops que tiene el personaje. Loops que por cierto no hago porque he comprobado que son específicos del personaje. Y no le entran ni a la mitad del roster. Así que por eso no veréis en la sección de combos ninguno con los pisotones. Los que he puesto son universales. Bueno, volviendo con el especial. La versión M es más lenta pero tiene propiedades más. Y nos dará combo en esquina. Y la H que nos dará combo en cualquier parte. Que su principal uso es usar la de falder 2-1-4-H. O después del command grab. Y así poder seguir el combo. Además, uso importante de este especial. Es que siempre podemos acabar el combo con el pisotón más super. Nunca falder. Los kits de 21 son bastante buenos. El 5-S son varios kits muy fáciles de confirmar. Siempre es bueno que un personaje tenga este tipo de kits. Y en el aire son básicamente los mismos. El 2-3-6-S es un Kameh que sale en 14 frames. Es el más rápido del juego sin duda. Y encima como es multi-hit es muy fácil de confirmar. El 2-1-4-S es un command grab de 24 frames. Que como he dicho antes podemos continuar el combo con pisotón. Y el 2-2-S que es una barrera. Muy parecida a la de 18. Lo bueno que tiene es que podemos cancelarla por ejemplo en 2-1-4-H. Por último vamos a hablar un poco de los supers de 21. El nivel 1 normal es esta bola que hace 827 de daño. Lo cual es una barbaridad. Y si lo tiramos en el suelo no sé por qué nos deja seguir el combo con los pisotones. No es que sea muy rentablecerlo pero es bonito de ver. El nivel 3 hace 1821 de daño lo cual es otra barbaridad. Ya que como referencia la media suele ser 1500 o 1600. La pega que tiene es que nos saca de esquina. Pero tenemos otro nivel 3 con el que si mantenemos la esquina. Aunque hace un poco menos de daño. Y además de este tenemos otro super con el 2-3-6-HS. Que es de lo más loco que ha tenido este juego nunca. Es un command guard que tiene inbull y no vende absolutamente nada. Que esto se hará por si es buenísimo. Pero además de eso tiene otra cosa que es increíble. Al personaje que le hagamos este super reduciremos su daño un 21% toda la partida. Y además por si no era suficiente aumentaremos el daño de nuestro especial un 21%. No creo que se haya pensado bien este especial. Me parece todo el más raro que ha tenido el juego en toda su historia. Al menos la parte de reducir el daño al rival. Con respecto a la asistencia tenemos primero la A que es la cuchilla. Es bastante buena porque sale rápida. Tiene mucho bloque stun. Refleja kiss. Aunque se me hace un poco difícil de confirmar. A menos en comparación a otras. La B es una barrera igual que la de 18. Y la C es un raso que la verdad no recomienda a nadie usarlo. Recomiendo que os pongáis lag. Creo que es su única así competente. O la B por si queréis jugar con una barrera. Y la C no creo que haya ninguna situación donde se haga rentable llevarla. El neutro 21 me parece bastante bueno. Tiene los kiss que son fáciles de confirmar. Un cambio muy rápido. Las cuchillas que son ataques que se hacen en toda pantalla y no da full combo. Y encima reflejan kiss. A la hora de presionar en teoría no debería estar en muchos problemas para abrir al rival. Ya que tenemos un command grab. Un overhead. Y tenemos literalmente 6 golpes bajos. El 5L. El 2L. Los 2 del 2M. El 3H. Y el pisotón. Que también es un golpe bajo. Es verdad que todos sus golpes son racionables. Y eso está bien. El problema viene cuando tienen un overhead. Muchos bajos. Un command grab. Por muy racionable que sea todo. Al tener tantas opciones siempre dificulta el cubrirte de este personaje. Además que ese no es el principal problema. El principal problema viene cuando también tenemos un command grab. Que tiene invul, no es racionable y apenas se puede castigar. Solo por este movimiento ya hace que a la gente les sea imposible cubrirse de este personaje. Incluso aunque lo adivinen. Como estáis viendo muchas veces ni siquiera podrán castigarnos. Como ya he dicho antes. Abusad muchísimo sobre todo el 2M4H. Que es anti-aero frame 1 y tiene muchísimas hipbots. Además recordad que siempre podemos tener el combo con el pisotón H. Y encima el combo no es que escale mal precisamente. Escalan mucho mejor de lo que debería. O podemos usar el 236H cuando estamos a cierta distancia. Ya que si se lo cubre ganamos el turno. Y si se lo come casi que podemos matarlo. Otro uso importante que tiene el 2M4H. Es que como sale en frame 1. Si el rival hace algún especial o algo que nos deje un hueco para hacer el reflet. En vez de eso. Podemos hacer el 214H y quitarle la mitad de la vida. Además que si usamos este especial en el suelo. Podemos continuarlo sin tener que hacer el pisotón. También tenemos el 236S. Que se cambia más rápido del juego. Pero sigue siendo un Kame. Así que podemos hacer este ataque más vannis. Y el rival no tiene hueco para tirar el reflet. De hecho si tenemos parking. Podemos hacer una presión completa. Hacemos anti-vannis. Y aquí tenemos un 50-50 sin dejar ni un solo hueco al rival. Luego también tenemos el típico super dama de asistencia. Para hacer un 50-50. Pero el suyo es mucho mejor porque el 5L avanza muchísimo. Así que podemos o hacer el dash. O simplemente caer al suelo y hacer el 5L. Y esto es irracionable. En la esquina siempre que podáis. Acabar el combo con el pisotón más nivel 1 del grab. No solo nefeamos al rival. Que nos ponga cosas. Sino que nos deja en una posición muy buena. Para hacer instaer al masyapi 5H. Y como este golpe tiene muchísima gifo. Da igual como se levante el rival. Vamos a cubrir todas las situaciones. La única que no cubrimos si se levanta con el reflet. Pero claro. Se está jugando a la vida. En caso de que hagamos un reflet a un Kame. Podemos castigar con el 5H. Es el castigo más consistente que tenemos. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.